Que onda gente, ya que no subo tantos vídeos JackeroBlocks, todavía no saca un nuevo evento les voy a dejar con este vídeo. Hoy les voy a enseñar a conseguir la copa de César es muy fácil pero si no quieren luchar tendrán que venir antes de que hayas matado a Moro. Ya que si vienen cuando hayan matado a Moro aparecerá un mini jefe que es muy duro de matar así que sigamos tenemos que ir a la casa de Luisa. Ah, me equivoqué de lado XD. Aquí hay una gema un poco escondida por si no la viste. Cuando hayamos llegado encontraremos una cajita con un collar yo no la descargo porque ya la tengo no no, se crean ahí va a estar ahora vamos a objetos clave y buscamos el collar de Luisa. Y le damos a examinar y le sacamos la piedra que tiene ahí metida. Y ahora tenemos que hacer lo mismo pero tenemos que sacarle la llave que tiene ahí adentro. Y por último tenemos que volver con el duque. No. Y ahora. Una vez llegado aquí entramos por esta puerta y entramos a este lugar, encontraremos una cajita y lo abrimos con la llave de Luisa. Y ya está así se consigue la copa, desearé que el duque te dará 19.000 leyes por la copa, así que nos vemos en el siguiente video.